Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta transmisión de Facebook Live. Nos encontramos en las oficinas de la abogada Stacy Ehrichman. Hoy es martes, ya estamos todos los martes empezando este programa de inmigración. Amigos que nos están escuchando a través de nuestra página de Facebook Vida Atlanta, martes y miércoles vamos a estar haciendo un Facebook Live donde la abogada Stacy Ehrichman, gentilmente, va a estar contestando las preguntas del público. Abogada, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, abogada, qué bueno tenerla con nosotros. De verdad que hay muchas preguntas del público, muchas inquietudes acerca de inmigración y por eso pues hemos creado este espacio junto con usted para poder responder esas inquietudes. ¿Qué es lo nuevo de inmigración en este momento, abogada? ¿Qué es lo nuevo que estamos viendo? Supimos que esa mañana usted se encontraba en corte. ¿Cómo vio el ambiente migratorio? Bueno, es bien duro, es bien duro. Los calendarios de los jueces han cambiado mucho. La verdad, muchos casos ahora están atrasados más y eso es buenas noticias para ciertas personas, por otros no. Pero estamos aquí luchando y yo sé que hay muchas cosas que parecen muy mal, parecen como muy scary, pero tenemos que seguir luchando. ¿Por qué se están enamorando tanto los casos de inmigración, abogada? Porque no hay suficiente jueces. Pero Elena va a recibir un nuevo juez. Ella va a empezar, no estoy bien segura cuando ella va a empezar, pero ella tomó el juramento ayer. Entonces, ella va a empezar pronto, me imagino. Ok, el teléfono en la oficina de la abogada Stacy E. Richman es el 678-985-0313 678-985-0313 ¿Cuáles son las inquietudes mayoritarias? ¿Cuáles son las inquietudes de las personas en este momento en lo que tiene que ver en el caso de inmigración? Mucha gente creen que tiene que estar como escondidos pero no debe ser así. Lo que es muy importante es que está está preparado. Sea preparado. Ok, es muy importante que tienen un abogado listo para responder si ustedes han arrestado o algo. Un abogado que tiene prueba de sus raíces aquí en Estados Unidos que puede pedir una fianza que puede luchar para mantener su familia unida aquí en Estados Unidos. ¿A usted le gusta luchar bastante en los cortes? ¿Cierto? No solamente en el corte. Pero ya. Pero sí. Ok, que buena abogada. Bueno, ya tenemos una pregunta aquí. Dice, tengo una pregunta para la abogada. Tengo una hija con residencia de 29 años y un hijo de 21 que está enfermo con esquizofrenia bipolar. ¿Yo podría arreglar por mi hijo enfermo, abogada? El hijo tiene 21 años 21 años y esquizofrenia. Exacto. Bide por esquizofrenia. Ok. No, tiene una hija con residencia de 29 años y un hijo de 21 años que está enfermo con esquizofrenia. Ok. Pero no sabemos el estatus legal del hijo. No, no sabemos el estatus legal del hijo. Por favor, Elvia, si nos está ahí escuchando, mándenos el estatus migratorio del hijo. ¿Qué se le podría dar? Bueno, es muy difícil si todos están aquí en los Estados Unidos. Si ella está en los procedimientos de deportación, quizás puede pelear, luchar, quedarse con la ley de 10 años o cancelación de expulsión. Pero eso es cuando ya están los procedimientos. Y también tiene que recordar que cuando sus hijos cumplieron el 21 años de edad, no puede aplicar por la ley de 10 años. Ah, wow. Ahora no puede porque no son hijos. ¿Aplica para algún caso cuando una persona tiene un hijo enfermo de pronto que si el padre ciudadano puede pedir al hijo necesita pruebas de esa enfermedad que tiene? Sí. Tuvimos un caso de la Republicana Republica Republicana Dominicana. Sí, ahí vamos. Donde we brought el hijo a los Estados Unidos un poco temprano porque él tuvo una enfermedad, una discapacidad, no una enfermedad. Y, you know, nadie realmente understood qué exactamente estaba pasando. Pero con una carta de un psicólogo licenciado we were able to bring him early. y entonces él está aquí en los Estados Unidos unidos con su familia. O sea, eso quiere decir que si se trae una persona para los Estados Unidos se puede tener un diagnóstico del país natal de esa persona y puede ser aceptado en las cortes? Quizás, sí. Lo que es importante es que los credenciales de los médicos son, you know, good, son creíbles. y también un médico certificado. Exacto. Exacto. Y, you know, cada caso es diferente, pero eso es un ejemplo de humanitarian fall y fue un muy fuerte suceso. Ok. Les repetimos el teléfono de la abogada Stacy Erichman. Estamos en vivo en las oficinas de la abogada. El 678-985-0313. 678-985-0313. Hay mucha duda todavía abogada en las personas que quieren aplicar para la visa U. ¿Quiénes son las personas aplicables para la visa U? La visa U es para cualquier persona que ha sido víctima de un crimen aquí en Estados Unidos. Un crimen como violento y llamé a la policía para ayudar. Y si cooperé con la investigación con la policía quizás ellos van a firmar una certificación y con eso puede aplicar para la visa U. Pero con la visa U no importa si tiene orden de importación previa, no importa su historia de inmigración, no importa. Puede aplicar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pueda aplicar para esa visa U? O sea, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar ese crimen para yo poder aplicar? Puede ser el mismo día básicamente. Si el fiscal está de acuerdo a firmar la certificación entonces puede ser el mismo día. y también puede ser hace 30 años atrás. Ah, ok. Por eso le pregunto eso porque mucha gente tiene cosas que le han pasado en 10 años, 20 años, entonces. Pero lo que es importante en casos así es que el fiscal todavía está de acuerdo a firmar porque hay ciertos condados, ciertas oficinas de fiscales donde ellos tienen sus propias reglas como oh, no quiero firmar nada porque es más de 5 años. Pero cada condado es diferente. ok. Ah, Soyla Joana nos dice, hola, tengo dos hijos de 14 y 9 años, le tramité la doble ciudadanía, la mexicana, y la pregunta es la siguiente, ellos necesitan tener las actas de nacimiento apostilladas para entrar a México? No sé, lo siento, eso es una pregunta para un abogado de México, lo siento, no sé. Ok, pero qué bueno que nos esté dando su opinión, es mejor decir no sé, dar una respuesta, eso es importante. El teléfono en oficinas de la abogada Stacy Erichman, 678-985-0313, 678-985-0313. Pati nos dice, ¿en qué tiempo llegan las huellas de la visa U a un abogado? En un mes, dos meses, tres meses, pero para recibir una respuesta de la visa U ahora es mucho tiempo, más de un año. Es muy complicada la aplicación de la visa U para que la... ellos están súper atrasadas y porque hay un limit a cada año de visas disponibles, entonces ahora somos atrasadas un par de años, so it's a long way. ¿Por qué se están demorando tanto las trámites de migración? Bueno, ellos no tienen suficiente gente trabajando. Sí, no, ya, ya. Muchas personas están esperando, hay gente que ha aplicado para residencias abogadas y a long time. Yeah, I know, I know, it's terrible, pero no hay mucho que puede hacer, pero si... Ahí no, los abogados no pueden hacer eso en caso de que se estén demorando tanto los trámites de migración? Sí, no podemos hacer casi nada. A veces podemos hacer una petición en los cortes federales, se llama un mandemes, pero eso es una acción en un corte alto para demandar una acción por parte del USCIS y tiene que ser preparado por una acción, si es bueno o no, tiene que ser preparado, entonces usualmente eso es un last resort y mi consejo usualmente es mantener paciencia. Definitivamente. Hay muchas preguntas. Sí, hay muchas preguntas. Janet nos dice, abogada, buenas tardes, yo estoy en proceso para Visa U y ya fui a las huellas, ¿tarda mucho para que yo pueda pedir a mis hijos? Sí, ojalá su abogado incluye sus hijos en su trámite. O sea, que cuando ella ya está en el proceso de la Visa U, ella debió haber incluido a sus hijos en el trámite de la Visa U? Sí. Ok. Sí, ojalá que tu abogado haya incluido a tus hijos también en el trámite. El teléfono en oficinas de la abogada Stacy Erichman, 6789-850313, 6789-850313, nos está diciendo por aquí saludos a la abogada Stacy Erichman, she's the best. Oh my God, abogada. Aquí, Sara también nos dice, ¿en cuánto tiempo es la espera para una entrevista aquí en Atlanta? Estoy esperando desde noviembre. Ok, sorry. Tranquila, ok. Tomase su tiempo. Sara dice, ¿en cuánto tiempo es la espera para una entrevista aquí en Atlanta? Estoy esperando desde noviembre. Una entrevista sobre una petición de matrimonio, me imagino. You know, ahora es un poco más slow. Seis a nueve meses. seis a nueve meses, so me imagino que any day now va a tener su entrevista. Ok. Otra pregunta, yo tengo un año esperando la visa U y en este tiempo me volvieron a golpear tres morenos, me dejaron como, me dejaron muy mal. La policía levantó un reporte, ¿esto me sirve para que me den la visa, alguna visa más pronto? I'm sorry. Dice... Ok, so she's been waiting for a U visa and... Sí, dice que la golpearon unos morenos y ya levantó el reporte a la policía. ¿Esto me sirve para tener algún estatus migratorio? Si todavía está en el proceso de una visa, me imagino que no, pero mantener el recorte por sus propios records just in case, pero me imagino que es mejor seguir con la primera aplicación. Ok. Para esta persona que está preguntando acerca de la visa U, le voy a dar el teléfono de la abogada Stacy Irishman, el teléfono es 678-985-0313, 678-985-0313, estamos a través de Facebook Live, también nos dice, abogada, yo tengo una pregunta para usted, hace un año yo llegué aquí a Georgia y caí con inmigración con un niño y una niña de un año, pero yo pedí traslado para Los Ángeles, pero yo no sabía que tenía que poner un abogado y que tenía que firmar en el momento que a mí me agarraron. ¿Cómo me puede usted ayudar para yo salir de esto? Ok, so me imagino que ahora está en California. Sí, está. Ok, es mejor tener un abogado en California hacer el change of venue, el cambio, es un abogado allá puede comunicar más fácilmente con usted y tiene y un abogado allá puede mandar la petición para cambiar el lugar desde California from Atlanta a California. Si una persona, porque nos están viendo y nos están escuchando por medio de la aplicación, si una persona está en California pero tiene un caso en Atlanta, también se puede atender aunque esté en ese estado? Si está en California pero tiene un caso aquí en Atlanta. con las leyes de inmigración yo puedo ayudar a cualquier persona en cualquier estado en cualquier país. Ok, perfecto. El teléfono de la abogada es Stacy 678-85-0313 678-985-0313 Soyla también nos está diciendo hola, mi esposo tiene una corte mañana por no licencia y por velocidad. La corte se en Brazantle, Georgia. ¿Algún riesgo de ser deportada abogada? El mismo día no. Nadie va a deportar a usted en el corte criminal el mismo día. Lo que es probable es que su esposo tiene que ir al cárcel para tomar sus huellas y cuando va al cárcel es probable que va a tener entrevista con ICE y en este momento es probable que ICE va a empezar los procedimientos de deportación contra su esposo pero es un proceso y su esposo tiene derechos. si él no tiene ningún orden de deportación previa entonces hay defensas y yo recomiendo contratar abogado de inmigración lo más pronto posible. Abogada, ¿qué le dice a las personas que se están yendo a revisar con inmigración y están en ese chequeo y tienen miedo de ir de pronto a su última corte porque tienen miedo de que los deporte? ¿Usted qué les aconseja? Es mejor ir a su corte final es mejor ir a su alianza final porque hay oportunidades a apelar sí es probable que si tiene un caso aquí en Atlanta que el juez sí va a negar su caso porque niega el 98% de los casos aquí en Atlanta ok, está bien pero tenemos que seguir luchando en el next level con el corte de apelaciones entonces es muy importante ir a su corte final Bueno, aquí también nos dice Juan Mejía tengo 17 años viviendo aquí dos hijos ciudadanos mi récord limpio ¿puedo aplicar por un permiso de trabajo que no sea asilo político? Sí probablemente no si usted está en los procedimientos de deportación y está defiendo su caso contra la deportación entonces sí puede aplicar por medio de la ley de 10 años pero usted está hablando me imagino sobre aplicando por asilo primero y después la ley de 10 años y eso es algo que a mí no recomiendo hacer no recomiendo ¿Hijos ciudadanos de mayores de 21 años pueden pedir a los padres? Solamente si los padres tienen entrada legal o tienen un perdón por su entrada ilegal entonces si tienen una entrada ilegal y no perdón no no puede es más complicado el teléfono en oficina de la abogada 678-985-0313 678-985-0313 tenemos un descuento especial en la consulta abogada si toda la gente que llama hoy 40% de descuento 40% de descuento así que aproveche que estamos ahorita en vivo en la transmisión en vivo para las personas que están mandando todas sus preguntas con la abogada Stacy Erichman 678-985-0313 Olga también nos dice estoy casada con un ciudadano desde hace 25 años pero hace 10 años quise entrar al país y pasé con un certificado de una ciudadana me agarraron me tomaron huellas hay algún arreglo para mi situación ella sigue diciendo no tengo delitos me he portado bien todos estos 10 años no no hay perdón para hacer un para decir para decir que soy ciudadano americano bueno no es la verdad este es el peor delito que hay en los casos de democracia y no casi it's never perdonable a veces puede ser perdonable cuando if you live your whole life and really believe that you're a citizen por cualquier razón o si es menor de edad cuando you made that statement quizás hay una defensa pero generalmente no hay defensa todo queda en los registros cuando usted entra a los Estados Unidos si ok eso es muy 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 duro es importante decir la verdad no si la verdad ante todo la verdad nos hará libres definitivamente como dice la biblia 678-985-0313 el teléfono de la abogada Stacy E. Richman donde están ubicados abogada donde la gente la puede contactar y donde pueden venir a visitarla el 5415 Sugarloaf Parkway en la suite 1104 en Lawrenceville estamos muy cerca del Sugarloaf Mills Mall entre 316 y 85 ya lo saben aquí estamos en la Sugarloaf Parkway en la suite 1104 la ciudad de Lawrenceville Georgia mañana también mañana miércoles vamos a volver a hacer esta transmisión todos los martes y miércoles el miércoles a las 3 de la tarde vamos a estar en vivo así que espérenlo estén muy atentos porque esto es un medio donde la abogada está respondiendo las preguntas del público para que usted tome la decisión y diga mira sabes que puede ser que yo tenga un proceso porque hay muchas personas que se quedan con la duda pero no intentan ir donde el abogado es cierto pero no te preocupes estoy aquí para ayudar exactamente esa es la abogada Stacy Erichman así que el teléfono en oficina 678-985-0313 tenemos más preguntas del público Jerry cada vez es una persona que tuvo un DUI y está en proceso se le dio el país tiene residencia y tiene miedo que al regresar te haga algún problema usted cree que el teléfono tenga un problema aunque el DUI no esté acelerado todavía probablemente no pero es mejor viajar con todos los documentos sobre el caso pero usualmente no es algo tan grave llegar a ser deportable aunque sea por no licencia y no tienen si no tiene estatus legal y si es arrestado por no licencia y tiene el entrevista con ICE en este tiempo ellos van a empezar los procedimientos de deportación contra la persona entonces es muy importante de ser preparado para su defensa ¿qué es lo que necesitamos para estar preparados? prueba que ya ha estado aquí por muchos años impuestos prueba de su tiempo que no se ha nacido aquí cartas de nacimiento cartas sobre su carácter moral que usted es buena persona cosas así entonces ya cuéntenos acerca de una experiencia que haya tenido en esta semana o la semana pasada de un caso en específico con alguna persona hispana bueno yo tuve un caso donde estábamos en los procedimientos de deportación en 2014 y yo conseguí el administrative closure donde el juez cerró el caso administrativamente en 2014 pero él estaba manejando su licencia hace un par de semanas de trust y el que ha arrestado Luzinette y DHS empezó los procedimientos de deportación contra él otra vez de Luzina y él estaba investigado hace tres días de trust porque I had to fight por una fianza wow abogada el hecho de tener residencia me garantiza a mí que yo pueda quedarme en los Estados Unidos la residencia es bueno pero no es la ciudadanía la única manera de estar seguro aquí en Estados Unidos es ser ciudadano y cuál sería el consejo para las personas que todavía no han tomado la decisión de hacerse ciudadanos que llevan 20 25 años con la residencia pero todavía no se han hecho ciudadanos hágalo porque you never know what can happen es muy importante a pedir a su ciudadanía para estar más seguro y yo sé que mucha gente tiene miedo del inglés pero no sé para que no es tan tan difícil tiene todas las preguntas beforehand y puede estudiar me imagino que mucha gente tiene hijos que pueden ayudar con estudiar hágalo y en cuánto tiempo yo podría o cuántas veces podría no pasar el examen y tener una oportunidad para volverlo a repetir dos veces en la primera aplicación después tiene que aplicar de nuevo entonces no hay una perjudicación como you can only fail it five times no pero tiene que pagar otra vez y ahora es pretty expensive necesito un abogado para llenar la aplicación para ser mi ciudadano en mi opinión sí especialmente si tiene algún tipo de arresto en su historia si tiene algún tipo de cosa red flag es muy importante tener un abogado ayudando el teléfono el teléfono de la abogada Stacy 678-985-0313 mientras ella también va a pasar va tomando su red bull está bueno el red bull se toca 678-985-0313 es el teléfono 678-985-0313 recuerde que las personas que llamen en este momento ahora mismo le va a dar 40% de descuento en la consulta la abogada Stacy Erichman está aquí en las oficinas lo va a atender y le va a dar la respuesta para su caso 678-985-0313 es el teléfono 678-985-0313 la transmisión de Facebook Live la vamos a hacer todos los martes y los miércoles a las 3 de la tarde así que también muchas gracias a todas las personas que pues están ahí conectadas de verdad que son bastante las personas que están conectadas el martes a las 9 o bueno me acaban de decir el martes a las 9 y el miércoles a las 3 de la tarde abogada Ana dice abogada cuando ya se tiene la firma de la policía si es seguro arreglar la visa no es seguro pero eso es la parte más difícil entonces si coopere con su abogado para preparar su petición para la visa entonces es probable que todo va a salir bien es importante que lo intente por lo menos ¿cierto abogada? sí y solamente tiene 6 meses después de el oficial firma la certificación para aplicar para la visa entonces es importante actuar rápidamente así es actuar rápidamente Rosita Fuentes dice bueno no sé qué le ha pasado con los abogados pero dice abogada ya estoy cansada de los robos de los abogados yo tengo la custodia legal de dos nietas y una de ellas es especial quiero saber si puedo arreglarlo con solamente esta información mi reacción es no probablemente no necesito saber más y yo recomiendo hacer cita conmigo ok ya lo sabes esa la respuesta de la abogada Stacy Erichman dice abogada mi pregunta es cuánto cobra por llenar la aplicación para la visa U eso depende cada caso es diferente haga cita conmigo y quizás o está hablando sobre tarifa del gobierno eso no hay tarifa no hay tarifa para pagar la aplicación de la visa U exactamente ok cuánto cobra por la aplicación para solicitar la ciudadanía eso lo cobra el gobierno ok ya lo sabe amigos el teléfono en oficina 678-985-0313 678-985-0313 saludos a la abogada Stacy Erichman aquí nos está mandando Sara Perdomo Reyes Rodríguez Olga Olga Loza dice gracias fue ignorancia de nosotros no sé por qué está diciendo eso Luis Ortiz dice tengo la cita el 21 de octubre del 2021 otra vez en Ciudad Juárez ¿qué va a pasar conmigo abogada? no sé es un no sé dice tengo la cita el 21 de octubre del 2021 otra vez en Ciudad Juárez bueno me imagino que usted tiene que ver más más a fondo el caso cierto abogada para darle una respuesta concreta Alex el teléfono en oficina de la abogada 678-985-0313 678-985-0313 es importante que las personas sepamos inglés abogada para presentarnos hacer el examen de ciudadanía si es importante pero no es no es algo super duro ok es algo con por ejemplo palabras fáciles y con un poco de práctica puede master en no time a qué edad puedo presentar el examen ya en español cuando tienes 50 años de edad y 20 años como residente o 55 años de edad y 15 años de residencia ok y en qué momento yo necesito un abogado si quiero solicitar la ciudadanía en qué momento yo necesito ir acompañado de un abogado en qué situación tengo que hacerlo bueno es importante otra vez si tiene algún tipo de arresto en su pasado no me importa si es hace 5 años atrás o 25 años atrás es importante que tienen un abogado en su lado ok esa es la respuesta de la abogada Stacy Erichman amigos gracias por estar con nosotros gracias al público que ha estado en esta transmisión algo más abogada que usted le quiera remarcar al público en el día de hoy antes de irnos gracias como siempre por watching y por todas sus preguntas estoy aquí para ayudar en cualquier caso de inmigración ya lo sabe mañana vamos a estar en punto de las 3 de la tarde también aquí abogada pues están en esta transmisión que sabemos que hay muchas inquietudes de las personas acerca de todo lo que tiene que ver en casos de inmigración el especial claro que sí el especial es 40% de descuento en la consulta llamen ya es durante esta transmisión así que aproveche esta gran especial esta gran promoción de la abogada Stacy Erichman 678-985-0313 678-985-0313 están ubicados en el 5415 de la Sugar Low Parkway en la suite 1104 la puerta color blanco la puerta color blanco en la ciudad de Lawrenceville Georgia 343 la abogada Stacy se retira porque tiene muchos casos que resolver esta abogada estuvo en la mañana en corte y estuvo bastante difícil la cosa ¿cierto? sí pero ella trabaja con pasión ya lo sabe 678-985-0313 el 40% va a ser de descuento en la consulta ahora mismo al 678-985-0313 bendiciones gracias a todos los que están conectados ahí a través de Vida Atlanta nuestro Facebook de Vida Atlanta mañana nos vemos escúchenos también en la mañana en el programa de esta servidora el arranque bye feliz tarde